Bueno, y para todos los que se preguntan, Juan David, porque siempre está bien acompañado de mujeres hermosas, bueno, hoy están con la reina. Sí, señoras, señorita Iguaguea, reinao departamental del folclor 2021, Valery Martínez, bienvenida a Paparazzi. Bueno, un saludo muy especial para todos, estoy encantada de estar en Paparazzi y representando también nuestra ciudad musical, Iguaguea. Bueno, y te tenemos acá un poquitico ya, sentadita, relajada, calmada, siempre estás en Pasarela, que está en un gran evento esta noche, pero pues queremos ver cómo va esa preparación para este reinao. Claro que sí, pues la preparación ha sido muy fuerte, porque se ha extendido bastante el tiempo, no fue en junio como se fue previsto, sino también hace muy bien frente, entonces ha sido un proceso, uno de los procesos más largos que he tenido de preparación, con mi equipo de trabajo, como lo es la casa de reina Yondani, que es el que me produce, también tengo como patronadores a la Ibn Estética y también mi gran acompañante que es Camino García, y obviamente me encanta estar acá en las cámaras de Paparazzi. Bueno, reina, que se respete, termina relaciones, se le acabó el noviazgo o estás comprometida, cuéntanos un poquito. En este momento estoy sola, llevo un rato sola y... Escuchen, escuchen. Llego. Bueno, ¿qué te has privado de comer, no sé, de algo que te guste? Podrán estar precisamente cuidando de preparación preparativa. Sí, sí, ha sido durísimo porque yo soy adicta a lo que es mantequilla, helado, por aspecto, y no tanto mi aspecto como de pronto mi físico, entonces me ha tocado dejarlo. Pero que son tan ricas, puede gustar. Son deliciosas, pero pues por esta preparación me lo hemos esperado. Claro que sí. Y ya después va a tener la recompensa. Valeria, de verdad que nos encanta tenerte acá, nuestro tiempo es corto, aquí en Paparazzi siempre hay bienvenida y un saludo para todos los ciudadereños. Muchísimas gracias, un saludo a todos los ciudadereños, los voy a representar con todo el alma, con este cantar fijao que tenemos y nos vemos hoy. Todos ustedes celosos, besitos más representados, sigan aquí con Paparazzi.